Este es un programa de responsabilidad social empresaria que es único en la provincia de Santa Fe y que tiende a que todas las empresas que trabajan en el cordón industrial eleven y nivelen los niveles de seguridad de cada empresa. Va a capacitar para ingresar a todas las empresas, o sea, cada contratista, cada empresa contratista que ingrese personal a una empresa de las grandes nuestras tiene que tener aprobado el curso de seguridad. Ese curso se va a dictar acá en la Cámara de Comercio, van a pasar por aquí todos los contratistas, esto se va a hacer en el lapso de un año para que haya tiempo de que todos lo hagan y a partir de que razonablemente un porcentaje muy importante ya esté capacitado va a ser obligatorio para entrar en la fábrica tener la capacitación de seguridad. Esto va a otorgar un carnet habilitante que va a durar un año y al año hay que recursarlo. Esto no significa cursos largos, significa un día de curso, pero en ese tiempo se va a utilizar perfectamente, dado por los capacitadores especializados, para que el que ingrese a una planta a trabajar tenga las nociones básicas de seguridad que tiene que tener. Pero aparte de la característica, es decir, que sea una cuestión obligatoria para los contratistas, de manera de minimizar los riesgos, es decir, una vez que la persona entra dentro del ámbito de trabajo hay una problemática que es bastante difícil de encauzar. Esto es un paso como para que lo elemental esté ya asimilado. Además es una capacitación permanente con actualizaciones, o sea que va a ser el requisito para que la persona pueda ingresar en las fábricas.